Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar con una nueva arma, el arma de francotirador del evento de cajas que me ha tocado hoy, la he conseguido hoy, o sea, chicos, otra cosa, el nombre que tiene esta arma no lo voy a poder poner en un título, o sea, es que tío, que nombre más, porque no le voy a poner un nombre, no sé, algo un poco más original y bonito, no sé, yo qué sé tío, algo, a ver, atentos, vamos a irnos a un mapa normal y corriente para este modo de juego, o sea, para este arma francotirador, que sería aquí, iba a intentar matar gente sin apuntar o apuntando de vez en cuando, o sea, tenemos que probar el arma, pero bueno, en primer lugar, empezamos en 3, 2, 1, hostia, si es que encima es bonita, vale, me gusta, empezamos bien, la review, vale, empezamos súper bien, vamos, literalmente chicos, no empezamos súper bien, sí, 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 empezamos bien, lo que no empieza muy bien es el título del arma, pero bueno, aquí ya le he cagado, vale, aquí también, aquí, aquí ya se va viendo el Enrique Mubi, ay Dios mío, bueno, ahí no, pero bueno, chicos, de momento el arma bastante OP, de momento me gusta, me gusta, me gusta, estoy matando con ella bastante, soy el mejor, de hecho, ahora mismo estará diciendo a la gente, Enrique, ¿qué está pasando? parece que no estés jugando tú, efectivamente, parece, pero sí, estoy jugando yo, creedme, porque si no, ¿quién va a jugar por mí? con mi cuenta, eso es imposible, para ver, uy, madre mía, uy, si le doy con eso, uy, si te doy con eso, te mueres, chaval, o sea, literalmente casi te doy en toda la cabeza, pum, ¿te ha gustado? pum, ¿te ha gustado? joder, macho, es buena, ¿no? o soy, a ver, a ver, ¿es buena? sí, puede ser que sea buena, pero también es cierto que yo hoy estoy jugando un poquito bien, ¿no, chicos? o qué me está pasando a mí ahora mismo, mira algo así, lanzo una bombeta por ahí, pum, se quedan todos ciegos y yo, pum, me cargo a este y el otro se ha quedado ciego, pum, me lo cargo y, pum, joder, un momento, ¿soy yo? ¿quién está jugando? o es un bot, chicos, ¿qué está pasando? o sea, es decir que estoy siendo el mejor de toda la partida, ¿no? pero esta arma es buena, ¿eh? igual esta arma no tiene un poco de ayuda de tiro, yo no le he puesto ayuda de tiro activado, os lo juro, está en mis opciones lo quité hace muchísimo tiempo, eso no me gusta a mí, era como raro, era como jugar a la Playstation 5 con al Pixel Gun, era rarísimo entonces se lo quité, entonces no es por eso, es porque estoy apuntando bien, que he tomado, he tomado Monster solo, que eso es raro, ¿eh? pero bueno, también es cierto, bueno, ahí he fallado, también es cierto, chicos, que estoy utilizando los gatillos gatillos, me refiero, chicos, a los gatillos invisibles de mi móvil, ya sabéis que tengo el Red Magic mejor móvil del mundo, y ahora sí que literalmente es el mejor móvil del mundo para juegos la gente dirá, no, pero es que ahí... chaval, ¿sabes lo que es el Red Magic 8 Pro Plus? pues lo digo porque no lo sabes, es que antiguamente sí que podía haber competencia, ahora ya no la hay, ¿eh? ahora, chicos, la marca mía de móviles, la que me promocionan a mí en los vídeos, la que me regalan los móviles ahora sí que es la mejor del mundo para juegos de móviles antiguamente, con el Red Magic 6, el 7 quizá, el 5 y todas esas cosas, el 3 y tal, pues sí, bueno, estaba el Shark S, estaba el Rock Phone, estaba el de Razer, pues no, no está mal, ahora ya no, lo siento mucho, ahora ya se han cargado todos esos, o sea, mirar el Red Magic 8 Pro Plus, el más tolso de todos, el de un Tera, o más, de memoria el que tiene, bueno, es que no sé ni lo que tiene, es increíble, os lo digo yo, que no soy ni de tantas cosas que es imposible ni saber, o sea, miradlo, ese ya sí que es el número uno, ya no hay más misterio, ¿no? pero es que existe tal que no existe, ¿no? o sea, punto, ahora sí que ya se acabó antiguamente sí que podían competir, ya no se podía competir entonces, ese móvil es Dios, chicos, para jugar a videojuegos o sea que, bueno, ahí está la cosa, no pasa nada vale, a ver, vamos bien, chicos, esta arma es muy buena, ¿eh? a mí me gusta esta arma miradlo, con mis gatillitos invisibles disparando ahí, es que, tío, es que si os gusta que se hagan y os gustan los videojuegos de móvil, tenéis que tener ese móvil, el Red Magic 8 con los gatillos invisibles, chaval y si no, podéis compraros también una especie de mando que se engancha, se pone al lado como si fuera la Nintendo Switch, eso también está muy guay yo no lo tengo, ¿eh? eso se me hace raro, no lo tengo me gustaría tenerlo, no, de verdad eso sí que me lo quiero comprar yo, tío, porque yo juego juegos de móvil, sí, el Diablo, por ejemplo y ese juego sí que lo utilizaría muy bien con eso aunque no sé, quizás se me hace un poco raro con los botones de un mando, ¿no? pero bueno el caso es que me gustaría probarlo, bueno, lucha de hostia, guapos, todo eso, chicos no sé si lo habéis visto, bueno, va me gustaría tener un mando de esos igual me lo compro pronto, pero me gustaría el de Playstation hay uno que es de la marca Playstation blanquito, súper bonito, que se adapta muy bien a los Android, ese me gustaría y que no solo sirve para los juegos de Playstation por supuesto, sirve para todos, pero ya me entendéis está muy guay pero bueno oye, chicos, este francotirador es demasiado bueno a ver, pueden ser por varias razones una, el arma es mítica, bien dos, aunque eso no tiene mucho que ver, pero bueno dos, estoy jugando mejor de lo normal, eso también puede ser porque he tomado Monster, porque, veis se me va a 200 FPS de la pantalla, está muy bien todo, ¿vale? entonces, claro estoy apuntando bien, pero también puede ser por una razón, y es que yo estoy en la cuenta pequeñita, ¿sabéis qué significa la cuenta pequeñita? la cuenta pequeñita no tiene gente que hace locuras raras, no tiene dos cat spam, no tiene, sí tiene, pero no mucho ¿veis? este chaval no está haciendo nada, solo está dando, mira, mira entonces, ¿veis? mira, 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 ¿veis? se queda quieto, no hace lo típico de toda la gente que te revienta, ¿veis? entonces, claro así sí que soy el dios de todo el Pixel Gun si encuentro un modo si Pixel Gun pone Playstation, o sea si Pixel Gun pone, chicos Pixel Gun Classic, en plan que ya no se pueda ni saltar, ni cambiar de arma rápidamente, ni nada, como el antiguo Pixel Gun si pone una modalidad así, o una sección de juego que así, como en plan ¿sabéis? entonces ya soy el rey de todos ellos eso es así siempre se sería el rey directamente, a ver cómo va el punto de mira bastante bien, ¿no? matamos a este el punto de mira que me gusta, ¿eh? a ver pero es cierto que no vale para este modo de juego porque estoy en un mapa muy grande es mejor para el torneo de francotiradores a veces no lo veía a nadie, eso es cierto, chicos a veces manqué un poquito, pero hoy estoy jugando mejor de lo normal eso es cierto el arma me está gustando, tío, solo por esto, tío es la mejor vale, última kill desde lejos, a ver, a ver, a ver uy, uy madre mía vale, lo matamos y victoria, chicos no puedo decir otra cosa es muy buena, tío llega en primera posición hostia, llega en primera posición tres veces seguidas vale lo podría intentar chicos, una partida más e intentamos hacer la misión, ¿vale? tenemos que llegar en primera posición una vez más con esta arma si veo que no lo consigo muy sencillo automáticamente me quito de vale, ya lo han matado por mí automáticamente salgo de la partida para no cagar la racha que tengo, chicos ya sabéis que es un truquito muy importante que si tú vas quedando en primera posición lo mejor es que sigas así y te salga de la partida por la racha más que nada ¿me entendéis a lo que me refiero, chicos? vale, el arma también travesa las paredes perfecto oh, eso ha aparecido parecía que travesara las paredes vale, esta partida ya sí que no la voy a ganar pero bueno se puede intentar quita de aquí de la ventana, niño quita de aquí pero ¿qué haces tú con esa arma, tío? hostia, la droga es muy mala, eh chicos, ¿habéis visto lo que ha hecho el tío ese? ya va, una arma muy antigua me estoy poniendo nervioso ya sé que no voy a conseguir la primera posición, chicos se siente si me pongo nervioso ya no lo consigo podría conseguirlo, sí pero si me pongo nervioso me supera a un chaval de por aquí no sé quién será pero me superarán eso ya os lo puedo ir asegurando yo quita de ahí en medio de la terraza, hombre, ya a ver, atentos vale, matamos a este oye, ¿sabéis lo que pasa también? que esta arma le hace como muchas kills tochas, ¿no? es decir oye, tío, ¿en serio? toma ya lanzamos algo por aquí mira, mira, qué Call of Duty esto ya ha hecho mira, mira, pum y pum ¿te ha gustado eso? oye, es muy buena, eh sé que es porque mi cuenta es nivel bajo también oye, pues entonces me compensa tener todas las armas en la cuenta de nivel bajo, tío ojalá pudiera conseguir todas aquí ya no me gusta la nivel grande, tío pues si todo es voy a sacar kills así de chulas, tío prefiero eso, ¿sabéis? oye, una pregunta esta arma tiene una habilidad oculta en la que yo me hago invisible porque estoy notando que me hago invisible cuando mato a alguien o cuando cargo no sé, una de las dos cosas si esto es así confirmamos que es muy buena arma porque hacerte ¿qué haces, niño? o sea pero tú eres tonto o sea, hay gente que literalmente me deja muy loco, eh pero bueno, no pasa nada matamos a este para quedar un poquito con la primera victoria este chaval lo matamos también este es el peligroso ¿veis? no me hago invisible cuando cargo o me lo estoy inventando, chicos nada, quizá me lo estoy inventando vale, matamos a este perfecto oye, de momento ¡hostia! voy en segunda posición, chicos este es el que me está ganando este cabezón ese es el que me está ganando, tío es que llevo tantísimos años jugando a este videojuego que sé quién me gana y quién no me gana, tío oye, me está tío, tú eres tonto, tío me cago en tu padre así te lo digo directamente de todo el mundo madre mía y encima tú manquea, Enrique justamente ahora que no tienes que manquear tú manquea que no pasa nada o sea, tú quedas en segunda posición en vez de quedar en primera y hacer la misión del pase de batalla es que madre mía pero bueno, chicos son cosas que ocurren tampoco me puedo ir míralo es el pesado aquel de arriba, tío ese es el que va a ganar la partida madre mía pues nada, chicos F en el chat no puedo ganar pues no me quedo, tío me salgo de la partida pero bueno ha estado bastante guay casi gano la partida pero es que no puedo mantener todo el ritmo todo el rato, chicos en un vídeo comentado sí, claro he ganado dos partidas seguidas y casi gano la tercera no puedo más lo siento casi lo consigo ya lo intentaré así que nada el arma está muy guay me ha gustado mucho es que sobran las palabras, ¿no? habéis visto las partidas, ¿no? o sea, son buenísimas he ganado todas las partidas menos una y he matado todo el rato sin parar estar en esta cuenta es muy buena nivel bajo no tengo ni los módulos puestos al máximo me falta un módulo imaginaos lo que podría haber ocurrido pero claro la cuenta es del nivel pequeño no hay que fiarse mucho así que nada espero que os haya gustado nos vemos en el próximo chao, chao chao